El internacional africano, ni bueno ni malo, y aquí a la defensiva, mira, robo de balón, robo de balón también le aporta a la cauta. Es que es un monstruo, ella lleva todos robos de balón cuando está en la posesión del equipo de los Onkis, y aquí Shai de Uruguay, este es un extraño con su número 3, trabajando a favor de la causa de Jalisco, vaya proceso. Benítez se mueve a la zona de la pintura, de atrás, Javier White. Habrá salidas ante Caballeros de Culiacán y posteriormente contra Pioneros de los Mochis, o sea, tiene Ciepas quien recuperó el nene Benítez, Javier White, ahí moviéndose, como entre arenas movedizas y demostrando el power. Bueno, apretar la marcación Mazatlán, Jalisco, afinar la puntería, Pons, pone la pelota en juego, la tiene White, prepara, apunta, y ahí está el triple, ahí está el triple de Juan, y la falta de inmediato, aunque antes hay silbatazos. ¡Ah! Déjeme ver si pidió tiempo Correa, déjeme ver si pidió tiempo Correa, antes de que viniera la falta. El triple, el triple cayó, ahí está la primera parte de la ecuación. Preguntaba el banquillo de Mazatlán si había sido de dos o de tres, los oficiales. Jordan Lovridge, está fuera del área, aquí lo tenemos, descense, White, consigue, consigue de tres, pausa, regresamos, 102, 98 el marcador. Perde el balón, lo recupera, y reompe White, clavada una mano grosera por parte. Reboteador del partido, pero en la faceta encestadora, que es la que necesita también los astros de Jalisco por su parte, ha quedado de... Ayer tuvo 39, fue un monstruo, y aquí... La derecha, adelante quien está, prefiere con Delgado, y en el vértice, White, botando la pelota, calibrando, batando una serie en la carretera. Ahí está White. La hace solito. El pase, incómodo, pero aún así Moisés Andrés, y lo rescata, bueno. Enfrentamiento, este es White, el sexto hombre de los astros de Jalisco, y al ritmo del vamos. Un tanto, ¿cuánto prefiere que Javier White jale el gatillo? Y ahí está... La Jalisco, el segundo hombre de Jalisco, y al ritmo del partido, y al ritmo del partido, hacía, bueno. Ahora sí, atacando el aro, la dejadita que no puede, pero que... Lillard, tremendo bloqueo ahí del Gulli. Vámonos a las carreras, de cosa a cosa, de frontera, frontera. Y la retaca a una mano Javier White, que con eso llega... Lillard, de larga distancia, tenía tiempo y espacio, parecía que esta jugada prometía para más, el rompimiento a todo... ...las tomas espectaculares. White jalando el gatillo fuera del perímetro. Lillard, pero Lobrish estaba en ese sector también probando fortuna y atento. ¿Qué tal? White más, Jennings, en zona de gigantes, no pudo, no pudo el fenómeno de la noche, y en contra de Andriazi. El tercero de la noche, igualando la marca de lo obtenido también en el primer duelo de esta serie, donde se llevó tres bombazos de larga distancia. Se viene la transición, defensa-ataque de los astros de Jalisco, a velocidad. Vértice, comandando de nuevo a cuenta con Moisés Andriazi, se sube la motocicleta, no puede él, y aparece White, la jugada de Pauli cuenta que puede ser, puede ser el hack que mate del partido. A falta de tres minutos y diecisiete segundos viene esta incursión de Andriazi, y atento con el rebote White para firmar la jugada, recibir la infracción, y aparece la diferencia de doble dígito, me parece, por primera ocasión en este encuentro. Por primera vez en el enfrentamiento, y esta máxima, pero no tuvo certeza, y aquí vaya regalito que se ha perdido. Marvin Cairo tenía todo el aro abierto, y Jordan lo le disca... La pausa, volvemos con el cierre de este partido. En el enfrentamiento, Jalisco querrá clavar la estaca aquí. White, tiene a la hiela al pico, vamos a ver si cambia la dirección, prefiere atacar al aro. Se está acercando al aro, con estos empujones, buen giro, y aprovechó, mira, qué descuido. El intenso rebote que no consiguió Zonkis, ahora a toda velocidad, Astros de Jalisco, un buen enceste de Lovebridge. Y lo hemos visto orgullosamente en diferentes puntos, mientras White anotando dos. Del Nene Benítez, y la inclusión de Ricardo Juárez, por parte de los Mochis, ahí está el juvenil. Javier White, atento al reloj de disparo. Siete segundos, intenta el bombazo de larga distancia. El enceste, recuperación de White, que ya está trabajando a favor de la causa de Jalisco, y a ponerle tranquilidad, a consumir segundos, a pasear la pelotita. Moisés Andrés sí lo sabe. Toma White, entretenla un rato, le dice. Quedan diez en el reloj de disparo, ante la marca de Vázquez. Empieza el baile, mírelo, mírelo. Vamos a ver si tiene el kilométrico dos. Kilométrico disparo de dos.